Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Caín y su legado y vamos a Génesis en el capítulo 4 y el versículo 17 Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoch Todos dejamos un legado, ya sea para bien o sea para mal En el caso de Caín, si hablamos un poquito de Caín Ustedes saben que Caín mostró todo lo contrario de la expectativa de sus padres Cuando hay padres que ponemos nuestra esperanza en nuestros hijos no cabe duda que hacemos todo para que pues cumplan con esas expectativas Sin embargo Caín hizo todo lo contrario Todo lo contrario Mencionemos algún legado triste por supuesto que dejó Caín 1. No aceptó que sólo hay perdón cuando hay derramamiento de sangre y para eso debía llevarse un cordero Él dijo yo llevo mis frutos y punto Justificación por obras 2. No aceptó que hubiese otro que sí hacía la voluntad de Dios Y viene y le quita la vida Le quitó la vida Su pasión de envidia pudo más que la razón Su sed de venganza Se sació hasta ver sangre de su hermano 3. Cuando él va Y ahora también le toca hacer una familia Él había recibido una instrucción Y la instrucción del Señor era Por tanto llenad la tierra Ir por todo ella Y sin embargo él participó también de motivar a su hijo para que construyera ciudades En ese tiempo la orden era ir y poblar la tierra No reunirse No estar allí en una ciudad El legado de Caín Más adelante se describe Como Los hijos de los hombres Lo veremos más adelante En lugar de Ser parte de los hijos de Dios Caín empezó a dejar un legado triste ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es mi legado? ¿Por qué lado queremos nosotros Que se nos pueda recordar? ¿Por el lado bueno o por el lado malo? Y diciendo esto lo que queremos dar a entender es Necesitamos a Cristo Jesús Porque nosotros como seres humanos Tristemente tenemos la naturaleza Pecaminosa Y la tendencia nuestra es hacer El mal Pero gracias a que Cristo Jesús vino y dio su vida por nosotros Como fue anunciado allí en Génesis 3.15 Ahora nosotros tenemos Dice Pablo Una oportunidad De nacer De nuevo Y adquirir una naturaleza Espiritual Y por eso es que estamos acá Para invitarte Y para sumarme yo también a esa invitación De aceptar El llamado de Cristo Jesús Y ahora Que ya no me preocupe por dejar un legado humano Sino que mi preocupación sea Buscar a Jesús Y que Él pueda vivir en mí Como dice Pablo Ya no vivo yo Más vive ahora Cristo en mí Y dejar ese legado De ser un seguidor de Cristo Jesús Y ese legado Que pueda afectar A mi familia Y a otros más Que Dios te bendiga Soy Ebro Llero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación